Amigos, y arrancamos un nuevo video, ya tenemos listas las dos jornadas de eliminatoria de la Comebol, las más difíciles del mundo, las eliminatorias suramericanas, para ir a Qatar 2022. Tenemos en este video el resumen de los cinco encuentros y, por supuesto, los golazos que se marcaron durante estas dos jornadas. Arrancamos el día 8 de octubre con los partidos Uruguay-Chile, Paraguay-Perú, dos encuentros de verdad que estuvieron vibrantes. Paraguay y Perú empataron a dos, allá dividieron esos puntos, dos goles para cada equipo. El juego estuvo muy, 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 muy parejo, ya que los dos equipos no quisieron ceder nada. La posesión del balón se la llevó Paraguay con el 60%, tiros al arcos, seis para Paraguay, cuatro para Perú. Tiros de esquinas quedaron allí 3 y 3, fueras de juego, uno Paraguay, dos Perú. 16 faltas en el encuentro y, por supuesto, cuatro tarjetas, tres amarillas para Paraguay y una para Perú. El encuentro 2 a 2. Excelente partido. Goles de Ángel Romero al 66 y el 81 y, por supuesto, de Andrés Carrillo al 52 y al 85. Disfrutemos de los goles del Paraguay-Perú. El encuentro 2 a 2. Excelente partido. El encuentro 2 a 2. Excelente partido. El encuentro 2 a 3. Excelente partido. El encuentro de la jornada estuvo cargado de polémica. Un penal que no fue pitado. Eso de verdad que ha traído mucha tela que cortar en Chile. Pero el partido se le llevó a Uruguay dos goles a uno. Sí, señor. La segunda jornada, goles de Luis Suárez por penal. El gol llegó al minuto 39. Maxi Gómez al final del encuentro también anotó para Uruguay. La paridad llegó al minuto 53 con Alexis Sánchez. Pero Maxi Gómez se llevó al encuentro al final 2. Uruguay 1 Chile. La posesión estuvo dividida, aunque Uruguay tuvo 52% de la posesión. Tiros al arco 2 para Uruguay, 3 para Chile. Tiros de esquina 5, Uruguay 3 Chile. Fuera de juego 2 de Chile. Faltas, 20 faltas de Chile que estuvo dando allí golpes. Uruguay 13. Dos tarjetas amarillas, 2 para Uruguay. Una para Chile. Así quedó el partido. ¡Disfrutemos de los goles de Uruguay contra Chile! Y el tercer partido de la jornada estuvo de la mano de Argentina y Ecuador. Donde Argentina, con Lionel Messi, se llevó los 3 puntos. Sí señor, gol de Messi por penal. Una a cero quedó el encuentro entre Argentina y Ecuador. Ecuador le dio la pelea a esta albiceleste, aunque no convenció todavía a Argentina. El partido, gol de Lionel Messi por penal. Al minuto 13, quedó el resultado final. Posesión de Argentina, 59%. Tiros al arco 8 y 3. Tiros de esquina 6 y 1. No hubo fuera de juegos. Ecuador dio más faltas, más patadas. 19-14. Dos amarillas para Argentina. Una para Ecuador. Con este resultado, albiceleste de Lionel Messi y Lautaro Martínez, se llevan sus 3 puntos. Arrancando muy bien. ¡Disfrutemos del gol de Messi! Que le dio los 3 puntos. Argentina. Cajo Colombia, Venezuela no marcó Venezuela cargada de una incertidumbre en el tiempo agregado. Tres goles para Colombia, cero para Venezuela. La posesión la tuvo Colombia con el 58%. Tiros al arco 6 contra 3. Tiros de esquina 2 contra 5. Fuera de juego 2 de Venezuela. Colombia dio más pataditas. 21 faltas para Colombia y 13 para Venezuela, aunque Venezuela se llevó 3 amarillas. ¡Disfrutemos de los goles de Colombia contra Venezuela! Y el último partido de la jornada, Brasil-Bolivia, donde Brasil demostró su... Viene muy golpeada en el proceso de preparación, aunque César Farías estuvo con los jugadores bolivianos, pero esta generación de Bolivia está en pleno desarrollo. No tiene mucho material, César Farías para explotar, pero vamos a ver cómo le va en las próximas presentaciones. Brasil 5, Bolivia 0. La manito rudo, ¿no? Rudo inicio para la selección boliviana. Lo que pasa es que Brasil con un Neymar, con un Cautinho, un Firmino. Los goles para Brasil, al minuto 16 Marquinhos, al 30 Roberto Firmino, también repitió el 49. En el 66 José Carrasco un autogol y en el 73 Felipe Cautinho metió el quinto y definitivo. La posición la tuvo Brasil todo el partido, 70%, 9 tiros al arco contra 1, 8 tiros de esquina contra 2. Jorge de Brasil, fuera de juego 3 y 1. Faltas también Brasil, misma faltas 3 y 8. Y tarjetas amarillas, una para Brasil, 4 para Bolivia. Nuevo tarjeta roja en esta jornada. Disfrutemos de los goles Brasil-Bolivia. La justicia del La justicia del Bueno, las posiciones quedan así. Brasil con 3 puntos en el primer lugar, seguido de Colombia, Uruguay y Argentina también con 3 puntos. La diferencia de goles hace que Brasil esté de primero, 5 goles ya, Colombia 3, Uruguay 2, Argentina 1. Paraguay empató con Perú. Y los perdedores de esta primera jornada, Chile, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Así están las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022.